Hola a todos, en esta ocasión comenzamos un nuevo curso de Ofimática Intermedia. En este curso vamos a ver el procesador de textos Word, también vamos a ver PowerPoint, la hoja de cálculo Excel y algunos trabajos ofimáticos que son comunes y que debemos de conocer. Vamos a comenzar con el procesador de textos Word y aquí veis una pequeña guía de los temas que vamos a tratar. Vamos a comenzar con unos preliminares, luego vamos a ver lo que son las secciones y para qué sirven, las páginas, los encabezados, pie de página y hasta llegar a la comparación de documentos y combinar correspondencia. Comenzamos con el procesador de textos Word. Es evidente que al tratarse de un curso de nivel intermedio damos por hecho que conocemos ya las características básicas del procesador de textos. De todas maneras, os recuerdo que toda la suite ofimática de Microsoft tiene en común esta cinta que veis aquí, que la llama cinta de opciones. La cinta de opciones se compone de una serie de fichas. Esta es la ficha inicio, luego tenemos la ficha insertar, la ficha diseño y así sucesivamente, como estáis viendo aquí los títulos de las fichas. Y luego, como veis, cada ficha se compone de una serie de grupos. Aquí tenemos un grupo separado por estas dos líneas verticales y los elementos que hay en cada grupo están relacionados y además tienen nombre. Este es el grupo párrafo, este es el grupo fuente, este es el grupo propiedades y así con todas las fichas. Si nos vamos, por ejemplo, a la ficha diseño de página, pues tenemos los grupos donde podemos configurar la página, tamaños, columnas, saltos de página y de sección, que vamos a ver ahora mismo. Y luego, por ejemplo, otra de las fichas que vamos a utilizar es la ficha vista. Y aquí tenemos este grupo que os voy a señalar aquí. Y en este grupo también, llamado Zoom, como estáis viendo, pues nos encontramos una manera de ver una página. Y cuando se trata de documentos complejos, pues es necesario ver varias páginas a la vez, colocar el ancho, colocar las páginas al 100%, aumentarlas, disminuirlas. Otra de las cosas que vamos a utilizar continuamente es la regla también, que estáis viendo aquí arriba. Si no aparece, solamente con pulsar, ya tenemos la regla, con lo cual los márgenes los vamos a poder cambiar. Y, por último, en todos los ejemplos voy a necesitar texto y, por supuesto, pues no voy a estar copiando texto sin sentido aquí. Así que vamos a utilizar dos opciones que trae Word para generar texto tipográfico, o lo que se llama texto simulado. Una de las opciones es, tecleando en una línea, el igual y la palabra run, así, tal como la escribo, y entre paréntesis dos números separados por una coma. El primer número se trata del número de párrafos que yo quiero generar de forma simulada. Y el segundo número, que le voy a llamar L, ese es el número aproximado de líneas que yo quiero generar de forma aleatoria. Otra forma de generar también texto simulado o tipográfico sería escribiendo un igual y la palabra lorem, da igual que sea en mayúsculas que en minúsculas, y como antes, entre paréntesis dos números. Uno, que es el número de párrafos que yo quiero generar de forma aleatoria, y otro, es el número de líneas aproximadas por párrafo que yo quiero generar. Y digo aproximadas porque, dependiendo del tamaño de la letra y del tipo de letra que yo coloque en el documento, me van a salir más líneas o menos líneas por párrafo. Vamos a ver esto. Si yo quiero generar, por ejemplo, lo voy a poner un poco más grande, si yo quiero generar diez párrafos y cinco líneas por párrafo, tecleo esto y tengo que pulsar intro. Y al pulsar intro, como veis, Word me genera una pequeña ayuda que tiene Word dentro de texto simulado. Y como estáis viendo, me ha generado, esto es un párrafo, aquí tenemos otro párrafo, y así los diez párrafos que yo he dicho que genere de forma aleatoria. Y el número de líneas que le he dicho eran cinco líneas por párrafo, que dependiendo de la letra, una, dos, tres, cuatro, cinco, y en este caso, en esta ocasión y en este párrafo, me han salido seis líneas. Si yo me voy a inicio, me fijo que la letra que tengo elegida, aquí la tenéis, es CalibriLight, y el tamaño de la letra es diez, y por eso me genera más o menos líneas por párrafo. Otra forma de hacer este texto simulado, voy a borrar esto con ctrl-z, tecleando un igual y la palabra Loren, y entre paréntesis, por ejemplo, quince párrafos y cuatro líneas por párrafo. Aproximadamente, pulso intro, y como veis, me genera un texto Loren Isun, que es un pseudo latín, como estáis viendo aquí, que no tiene significado para nosotros, pero sin embargo simula que yo he escrito un documento. Esto me va a servir para poder crear los ejemplos que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con las secciones. Antes de seguir, voy a seleccionar todo con ctrl-e, lo voy a suprimir, y vamos a decir qué sentido tiene crear secciones en un documento de Word. Un documento de texto lo podemos dividir en dos tipos, un documento sencillo, y documentos complejos. Los documentos sencillos tienen las siguientes características. Tienen pocas páginas. Normalmente no vamos a colocar, no colocamos encabezados ni pie. Por supuesto no numeramos las páginas, no vamos a numerar las páginas, no vamos a cambiar los márgenes, es decir, la primera página y la última, y todas las centrales van a tener los mismos márgenes. No vamos a crear columnas a mitad del documento, y tampoco vamos a colocar, no vamos a colocar, no vamos a colocar páginas horizontales intercaladas. Si no vamos a realizar ninguna de estas acciones, pues los documentos los podemos considerar sencillos. Voy a servirme de lo que he colocado aquí para describir los documentos complejos. Un documento complejo lo consideramos así porque tiene bastantes páginas. Vamos a colocar muchas páginas. Normalmente queremos colocar encabezados, encabezados y pies de página, encabezados y pie de página, normalmente distintos, según la sección en la que estemos. A veces nos gusta numerar las páginas de distinta forma, dependiendo de la parte del documento donde estemos. Podemos cambiar los márgenes en distintas partes del documento. A veces vamos a necesitar crear columnas intercaladas páginas en el documento y a veces será necesario colocar páginas horizontales también intercaladas. Si eso es lo que vamos a hacer, entonces estamos delante de un documento complejo y necesitamos crear secciones. Si no tenemos secciones, no podemos realizar estas acciones que os estoy colocando aquí. Vamos a ello. Justificado el uso de las secciones, vamos a hacer algunos ejemplos para aclarar cómo se utilizan estas secciones. Antes de nada, os muestro un pequeño esquema. Yo voy a hacer aquí un pequeño esquema y voy a dibujar en una línea simulando que tengo un documento. Este documento puede tener n páginas. Si este documento es complejo, puede tener distintas partes. ¿Qué partes son las más habituales en un documento complejo? Vamos a poner aquí documento complejo y las partes suelen ser la portada, a veces tenemos prólogo, pero lo vamos a saltar, después viene un índice, después vienen una serie de páginas que componen el cuerpo de nuestro documento, a veces al final tenemos unas referencias bibliográficas, un índice alfabético y por último tenemos un colofón que va a ser la última página. Normalmente la portada suele estar centrada horizontalmente y verticalmente, luego la portada aunque solo sea una página debería de ser una sección porque en realidad vamos a trabajar con ella aparte de todo lo demás el índice pues puede tener una o varias páginas y a veces el índice y el prólogo están numerados de forma distinta a lo que es el resto del documento que es lo que aquí hemos llamado cuerpo del documento y la última página también suele estar centrada y no está numerada así que todo esto va a ser secciones si esta línea representa nuestro documento aquí tenemos un corte un salto de sección esto es la primera página donde está nuestra portada luego tenemos otro corte que es donde está el índice con una o varias páginas es donde está el prólogo si tuviera el prólogo y lo queremos distinto también tendríamos que hacer un corte de sección luego viene todo el cuerpo del documento con distintas páginas y dentro pues podríamos tener columnas páginas horizontales y eso generaría más secciones y por último pues solemos tener una última página o colofón luego aquí también debería de haber un salto de sección como hemos colocado tres saltos de sección tres saltos de sección obviamente hemos generado cuatro secciones y como ya tenemos distintas secciones en cada sección pues puede tener un margen distinto cada sección puede tener encabezados y pie distinto que no va a afectar para nada al resto del documento es decir yo puedo cambiar la numeración distinta también es decir utilizando secciones dividimos el documento en partes por defecto Word no tiene cuando nosotros abrimos un documento de Word por defecto por defecto un documento de Word solo tiene una sección solo tiene una sección y por supuesto como solo tiene una sección no podemos cambiar de forma individual partes del documento si no está dividido en secciones esta es la justificación por la que crear secciones así que cuando vayamos a crear un documento complejo es necesario estudiar primero pensar las partes de nuestro documento y también generar tantas secciones como creamos conveniente teniendo esto claro vamos con un ejemplo vamos a generar un documento que tenga una portada que tenga un índice varias páginas el cuerpo y una última página o colofón si la portada va a estar en una sección si nos fijamos en la parte inferior nos damos cuenta que Word nos está diciendo que estamos en la primera sección y que tenemos una sola página vamos a ir creando las secciones así que nos vamos a colocar aquí nos vamos a ir a la ficha diseño de página y aquí arriba tenemos una serie de botones donde configurar página en el grupo configurar página y el primero que vemos es uno que se llama saltos así que vamos a entrar en él y aquí podéis ver que tenemos salto de página este que tenemos aquí y luego tenemos también salto de columna cuando generemos columnas salto de sección ahora estamos en la sección que es lo que vamos a generar ahora y nos vamos a fijar en dos particularmente que es página siguiente salto página siguiente y salto continuo de sección botones importantes el de salto de sección página siguiente y salto de sección continua el salto de página que es bastante usual utilizarlo tiene un atajo de teclado que es pulsando la tecla control y sin soltar pulsar intro con eso generamos un salto de página los saltos de sección no nos queda otra que venir a este menú y pulsar sobre la opción que queramos tanto salto de sección página siguiente como salto de sección continua vamos a ello como queremos generar una sección aquí vamos a poner un salto de sección aquí otro aquí y otro aquí con lo cual tendremos el documento dividido en cuatro secciones nos colocamos aquí normalmente vamos a utilizar bastante este otro botón que tenemos aquí que es el de mostrar los códigos que pone Word y que normalmente son invisibles a nosotros pero son bastante útiles cuando estamos utilizando este tipo de opciones avanzadas de Word así que este botón de mostrar códigos lo voy a utilizar continuamente tiene un atajo de teclado que si yo me coloco encima me lo indica con la tecla Control y sin soltar abre paréntesis y aparece y desaparece voy a usarlo para que lo veáis estoy pulsando la tecla Control y abrir paréntesis y veis que se muestran los códigos y hago lo mismo porque es un botón de llave de luz se enciende y se apaga y se apagan los códigos voy a mostrar los códigos y normalmente mi consejo es que cuando pongamos saltos de página o de sección normalmente de sección pongamos tres intros así que yo voy a colocar aquí tres intros aquí también voy a colocar tres y aquí voy a colocar otros tres luego se quitarán si son necesarios me coloco en el del medio me voy a diseño de página salto y le digo salto de sección página siguiente vamos a ver lo que ha colocado y como veis acaba de colocar Word aquí un código que dice salto de sección página siguiente de la misma manera me voy a colocar aquí en el índice y vuelvo a colocar un salto de sección página siguiente otro aquí salto de sección página siguiente con lo cual he colocado tres saltos de sección lo voy a ver desde lejos me voy a vista varias páginas y aquí tengo mi salto de sección el segundo y el tercero el documento queda dividido por tanto en cuatro secciones aquí lo tengo si yo me coloco en el texto posterior al último salto de sección Word me va a indicar que estoy en la sección número 4 como estáis viendo aquí y dependiendo de donde me coloque si yo me coloco fuera del salto del primer salto pues estoy en la segunda sección aquí lo estáis viendo segunda sección vamos a colocar código para ir creando el ejemplo la portada el título de la portada lo voy a poner de un tamaño mucho mayor y una letra por ejemplo Calibri y vamos a ponerle este tamaño 48 lo vamos a centrar horizontalmente y como estamos en una sección lo podemos centrar verticalmente ¿cómo hacemos esto? pulsando sobre esta esquina que tenemos aquí libre o sobre la que tenemos aquí doble clic nos aparece esta nueva ventana nos vamos a la pestaña diseño y como estáis viendo Word ya ha seleccionado la sección donde me encuentro dice secciones seleccionadas y luego aparece aquí una opción que dice alineación vertical si yo despliego esta lista elijo centrada como vais a ver y sin que yo tenga que meter ningún intro para centrar esto le digo aceptar y ya lo tengo perfectamente centrado el título de mi documento nos vamos a ir a índice voy a poner una letra un poco mayor por ejemplo de 18 lo voy a centrar le voy a cambiar el color y le voy a poner un azul y aquí yo tengo copiado en el portapapeles una lista de palabras simuladas que como veis voy a ampliarlo para que se vea un poco mejor son palabras en latín y como son palabras en latín Word el analizador gramatical de Word me las subraya así que para que no esté todo el rato molestando esto yo tengo aquí luego ya os diré cómo evitar los errores ortográficos y ya no aparece el índice subrayado en rojo porque como no la reconoce y estamos con el idioma español me las subraya todas voy a quitar los códigos nos vamos a ir a vista en varias páginas para que veáis lo que estoy haciendo vuelvo a mostrar los códigos me voy al cuerpo y voy a generar unas cuantas hojas por ejemplo vamos a irnos para que veáis cómo lo hago una sola página la voy a ampliar y como os he dicho antes voy a utilizar el texto simulado que tiene Word en una función voy a poner por ejemplo un igual voy a poner la palabra run y vamos a generar por ejemplo 100 párrafos de 25 líneas por párrafo aproximadamente pulso intro y ya tengo aquí vamos a verlo aquí abajo dice que estoy en la sección número 3 y que tengo 49 páginas con esto es suficiente para simular un documento grande y ahora estoy en la última página que es el colofón la última página y que como estoy en la sección aquí número 4 pues la puedo centrar de la misma manera voy a pulsar aquí en esta zona gris doble clip me voy a diseño a la zona para diseño que ya va directamente tenemos seleccionado nos fijamos que esté seleccionado aplicar a las secciones en las que estoy nos vamos a la alineación vertical que la tenemos aquí desplegamos la lista y elegimos centrada con lo cual ya tengo la última página también centrada voy a quitarle los intros la voy a centrar horizontalmente voy a mostrar todo el documento desde lejos para que se vea bien y como veis ya tengo aquí un documento con una serie de páginas y gracias a que hemos colocado secciones pues ahora en el siguiente videotutorial vamos a ver cómo podemos colocar distintos encabezados y pie de página dependiendo de la sección en la que me encuentro normalmente en un documento complejo la primera página y la de índice y prólogo no llevan la misma numeración la primera página no tiene numeración ni encabezados ni pie de página el índice y el prólogo de un libro de un documento complejo llevan una numeración que normalmente es con números romanos y luego el resto del documento está numerado de forma habitual y la última página pues normalmente también no lleva encabezado y puede llevar algún tipo de adorno que siempre lo vamos a incluir dentro de los encabezados o pie de página o pie de página o pie de página o pie de página